Meses de preparación le tomó a Silvio Oviedo, de 74 años, para representar ante decenas de personas su baile folclórico. Estas actividades a mí me representan, me hacen vivir lo que en mi niñez no lo viví. Es una de las personas que asiste a la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad y que participó con entusiasmo en el Megadance, que tiene como finalidad otorgarles canastas básicas a los adultos mayores. Nosotros damos canastas básicas a algunas personas afiliadas que llegan a las oficinas centrales aquí en la Flor Blanca y les damos una vez al mes alimentos. La iniciativa Megadance nació con la idea de subir los ánimos del país. En cada evento se apoya a una fundación y en ese caso estamos apoyando a FUSATE. Es un gusto estar acá, la idea es que a través del baile la gente se sienta feliz, contenta, libere el estrés y se sienta solidaria. Al evento asistieron más de 300 personas que desde temprano estaban en el Parque Cuscatlán, listas para la jornada de baile y dar inicio al mes pato. Compartir con los demás, conocer más gente nos da alegría y por eso estoy aquí y para botar tantas toxinas de la semana. El objetivo de la actividad es promover la convivencia entre los participantes, pero sobre todo aportar a los centros de día de FUSATE. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.